No puedo cantar como tú, pero solo quiero mostrar mi apreciación. ¿Qué te mereces opinión? Yo creo que ya lo jugó y lo sigue juzgando. Mi trabajo es ver para enfrente y sacar adelante esas grandes necesidades. De nada serviría andar yo criticando, sino trabajando a favor del deporte. ¿No era criticar a tu opinión? ¿Sobre qué harías tú en lugar? No, no, no. Pues vamos a conseguir recursos, vamos a buscar. Si de plano no hay, pues hay que ir con las empresas. Hay mucho que hacer para seguir apoyando el deporte. Yo no entiendo todavía el fondo. Creo yo que es político, de intereses económicos muy particulares, la decisión de lo del CUM. Y yo espero que lo reconsideren y que a ese CUM no se le regrese al gobierno del Estado. Yo creo que podemos seguir trabajando con el gobierno del Estado y con ese CUM, pero siempre enfocado en los intereses de Cajema. ¿Por qué se refirieron también específicamente al parque vehicular? Hay ya antecedentes. Ayer en la rueda de prensa que me dijo que también necesitaban transparencia en la entrega de los vehículos. En todos necesitamos transparencia. Estamos precisamente preparándonos para estar listos si es necesario lo que tengamos que hacer de auditorías, meter despachos, hacernos llegar de las herramientas que necesitemos para que la entrega de la recepción sea lo más transparente posible y, por supuesto, que logremos analizar a fondo todo lo que tenga que ver con la administración pública. ¿Ustedes son los primeros vistos de que va a estar empleitado el gobierno del Estado? Pues yo quisiera pensar que hay otro tipo de intereses, ¿no? Que no es un pleito directo. Y espero yo que el presidente que va de salida reconsidere lo del CUM. Está en sus manos, está en su responsabilidad, está en su conciencia de quitarle la oportunidad a los cajemenses de tener unas instalaciones municipales como las del CUM. Y la firma de él es la que puede revocar precisamente la concesión que se dio por 20 años. Yo agradezco.